Lo que le incomoda realmente al presidente de la República es que hoy una mujer, que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio, vaya a ser su vicepresidenta. Eso es lo que le incomoda. La candidata a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, le respondió al presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, luego de que en la plenaria del Senado mencionara que la candidata era respaldada por el ELN y las disidencias de las FARC. Según él, porque Francia Márquez no ha rechazado los pronunciamientos de apoyo de parte de estos grupos armados. El presidente aseguró que a través de comunicados oficiales, estos grupos han expresado su respaldo hacia la candidata vicepresidencial y nadie del partido se ha pronunciado al respecto. Por esta razón, Francia Márquez respondió que acudirá a las vías legales ya que considera que las acusaciones del presidente del Congreso ponen en peligro su vida, sobre todo porque en el último mes ha recibido más de tres amenazas de muerte junto a su compañero de campaña, Gustavo Petro, hechos que denunció a través de su cuenta de Twitter ante la Fiscalía. Aunque en el video se escucha que la precandidata menciona al presidente de la República, Iván Duque. Lo que le incomoda realmente al presidente de la República. En realidad se está refiriendo a Juan Diego Gómez, presidente del Senado. El ELN activa el terrorismo a su vicepresidente. Al respecto, el presidente del polo democrático, Alexander López, anunció que denunciará al presidente del Senado por las declaraciones que hizo en contra de Francia Márquez, ya que vinculó la precandidata con las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC. Por medio de un comunicado, el Parlamento de la Colectividad de Izquierda se refirió al caso en medio de un debate de control político contra el registrador nacional Alexander Vega, donde arremetió contra Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes encabezan las encuestas presidenciales. Las menciones del presidente del Senado generan un nuevo acto de violencia contra la candidata vicepresidencial, quien en las últimas semanas ha sido víctima de todo tipo de acusaciones, amenazas y falsas noticias. Atención Colombia, en un comunicado, el bloque capital TC de las Águilas Negras amenazó de muerte al candidato Gustavo Petro y a su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Me parece que lo que ha dicho el presidente del Senado no solamente es rastrero y cobarde y sucio, sino también peligroso. Ya lo digo mi compañero General Cepeda, porque Francia Márquez viene siendo objeto de muchas amenazas contra su vida. Razón por la cual le ha solicitado al gobierno Duque que se pronuncie ante estos hechos, para evitar cualquier ataque contra los candidatos, en especial contra una mujer que ha dedicado su vida a defender la paz y los territorios de Colombia. Cobardemente hoy el presidente del Congreso me ponga la lápida encima, y no solo a mí, sino a un pueblo, a una comunidad, a mi familia. Por tanto, pues, nuestros abogados se encargarán de las demandas penales en contra del presidente del Congreso. Las acusaciones atentan contra la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de Francia Márquez, poniendo en peligro su vida, mencionó Alexander López, presidente del Polo Democrático. Mi lucha ha sido la lucha que hacen muchas mujeres en este país, por llevar un plato de comida a la casa para que sus hijos no se acuesten con hambre.